Hoy vamos a abrir una nueva sección en el canal que son los highlights, es decir, los momentos más interesantes de la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. La sesión de control suelen ser los miércoles, entonces me reservaré todas las semanas entre el jueves y el domingo lanzar un vídeo donde recojo las mejores jugadas, por así decirlo, de toda una sesión que suele durar unas 6, 7, 8, a veces 9 horas, y da mucho que hablar de sí, la verdad que ahí recorte es interesantísimo. Aislaré sobre todo los momentos donde el lenguaje no verbal y donde el nivel lírico de las argumentaciones sean realmente elevados, sean llamativos, y o bien despierten sentimientos o emociones como la vergüenza ajena, o bien realmente la admiración por cómo se llega a debatir acerca de determinadas cuestiones. Te los pondré uno después de otro y al final te preguntaré cuáles te han gustado, cuál te ha gustado más y por qué. Así que si tiene curiosidad y quieres ver los mejores momentos de la sesión de control al gobierno de ayer, venga, vamos con el vídeo. Así es, iniciamos con el rapapolvo, el repaso monumental que le dio Ester Muñoz del Partido Popular a Félix Bolaños. Tremendo. Te invito a que te fijes en dos cosas de este minuto y medio que va a pasar a partir de aquí, y son los argumentos que esgrime Ester Muñoz y la cara de Félix Bolaños, una boca seca que tiene que humedecerse porque realmente se ha quedado, como suele decir Nicolás Maduro, seco. La verdad que el Partido Popular tiene en la retaguardia una serie de personas que realmente pueden representar el futuro del partido por su gran nivel de debate y de argumentación. Una de ellas, desde luego, es Ester Muñoz. También Miguel Tellado suele dar muy buenos discursos. Y por supuesto, Sergio Sayas. Para mí son el trío a salvar del Partido Popular, junto con, obviamente, Cayetana Álvarez de Toledo, que es, desde luego, una persona que nunca falla en ese sentido. Podríamos hablar del póker de ases que tiene el Partido Popular frente a auténticos incompetentes, como pueden ser el mismo Alberto Núñez Fijó o Borja Semper, ¿no? Pero vamos a ver y vamos a iniciar con Ester Muñoz, minuto y medio de alto contenido lírico dentro del Congreso de los Diputados. Vamos a verlo. Lo sigo. Es que tienen ustedes imputado al Fiscal General del Estado. Y he de reconocerle que siento cierta vergüenza ajena al escuchar al ministro de Justicia decir que está imputado por decir la verdad o por desmentir bulos. Que esto lo diga la ministra portavoz o el señor Pachi López, que no tiene ni idea de derecho, pues puede tener un pase. Pero que lo diga usted obviando claramente el principio de tipicidad de nuestro Código Penal es bochornoso para la carrera judicial que usted sea ministro de Justicia. Es vergonzoso engañando a la ciudadanía a sabiendas y dolosamente de que está usted mintiendo cuando dice que al Fiscal General se le está investigando por decir la verdad. Usted miente y lo sabe. Por cierto, que este mismo tribunal que ha imputado al Fiscal General del Estado, antes de ayer también, archivaba una querella contra la ministra Montero. ¿En cuál de los dos casos hay prevaricación? ¿O es que la prevaricación para el Gobierno actúa a beneficio de inventario? Siempre a favor de Pedro Sánchez. Son ustedes tan inmorales como incompetentes y tan sectarios como ignorantes. Y cuando el derecho y la ley no les sirven a sus propósitos, entonces lo retuercen y se lo inventan. Y si esto tampoco les funciona, como lo estamos viendo, se inventan la patraña de un plan antidemocrático para hacer caer al Gobierno. Ningún gobierno español en democracia, señor Bolaños, ha sido tan corrupto y ha estado tan podrido. Señor Bolaños, les repito, familia, gobierno y partido. Tremenda Esther Muñoz y veía a Félix Bolaño tratando de enhumedecerse la boca seca, ¿no? Y sobre todo el argumento que le dio, ¿no? Mira, el mismo juez, si fuera un juez que quiere un plan antidemocrático y quiere ir contra el Gobierno, entonces ¿por qué archiva una causa contra la ministra Montero, no? Es curioso, ¿eh? Este fue un elemento, un momento realmente importante, con una muy buena argumentación y sobre todo el lenguaje no verbal de Félix Bolaño, que la verdad que es curioso, ¿no? Tenemos otro momento, protagonizado por Miguel Tellado, que solicita la palabra, pero Carmen Gol se la niega. Vamos a verlo. Señor Tellado, ¿por qué artículo me pide la palabra? Presidenta, una cuestión de orden. Yo creo que se están desnaturalizando... No, señor Tellado, ¿por qué artículo me está pidiendo la palabra? 72. Yo creo que se están desnaturalizando de forma absoluta las asociaciones de control, donde la oposición... Si se quedan un momento y dejamos un poco de silencio, señor Tellado, diga brevemente lo que iba a decir. En base al artículo 71, es por alusiones a un grupo personales o al Partido Popular. No he visto que nadie le haya aludido personalmente durante esta intervención, ni lo he oído. O sea, que no le doy la palabra por alusiones. 72. Una cuestión... Señor Tellado, señor Tellado, a ver, un poquito de tranquilidad y un poquito de respeto. Si usted me pide la palabra por alusiones, solo se pueden ver... Poco de respeto. Poco de respeto. Solo se pueden hacer, como usted sabe perfectamente, después de la sesión de control, que termina después de las interpelaciones. Después pida la palabra para el artículo que quiera del reglamento y lo veremos. Muchas gracias. Por favor, siéntese y continuamos con las interpelaciones. La maestrilla le niega la palabra a Miguel Tellado, de una manera, la verdad, bastante poco cordial. Un poco... no sé. No sabía cómo calificarlo. Escríbemelo tú, si acaso, en los comentarios. Pero, fíjate lo que hubo. Lo que hubo también implicó a Miguel Tellado el por qué no te callas de la ministra Diana Morant. Fíjate. El hostia, la verdad, ¿no? Este es como... me gusta la fruta, ¿no? De Ayuso con el presidente del gobierno, ¿no? Te quieres callar ya. No sabemos de qué está hablando Miguel Tellado, pero, bueno, estuvo la ministra bastante molesta con esto. Momento de vergüenza ajena, desde luego. Captado por las cámaras, pero seguimos. Seguimos porque hay más momentos. Y, bueno, aquí tenemos a un diputado del Partido Popular, que no me conozco el nombre realmente. Que tuvo que salir con un papel, formato A4, para leerle una cuanta... leerle la cartilla a la vicepresidenta María Jesús Montero. Vamos a ver. Fíjate. Sobre todo esto a modo de argumentación. Y la verdad que parece que estaba leyendo el comunicado. Un comunicado firmado por no se sabe cuántas personas, ¿no? Parecía una petición típica, ¿no? De una asociación y una persona que está leyendo un comunicado. Bueno, una lista de, creo que son los doce ministerios salpicados por la trama de corrupción que asola el gobierno. Pero volvemos también a otro momento exilerante. Fue la famosa tostada, ¿sí? Porque cuando Félix Bolaños le dice a Miguel Tellado si tiene miedo de que Ayuso le coma la tostada, entonces Tellado, muy avispado, le contesta lo siguiente. Escucha. La jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa contra el presupuesto del Estado. También el señor Bendodo se tuvo alguna ocurrencia interesante y hacer alusión a Pedro Sánchez como Nicolás Maduro, ¿no? No va a salir Pedro Sánchez, pero sí que ese último asalto a la televisión pública, tratando de cambiar las mayorías con el fin de poderla controlar, derivó en esta intervención de Bendodo hacia el ministro de Industria, ¿no? Que tiene competencia al respecto. Escuchamos. El señor López va y crea Tele Sánchez, la tele del partido, por decretazo, otro retroceso democrático en nuestro país. ¿Está usted con la verdad o con la mentira? ¿Está usted con el delincuente o con el fiscal? Respóndame, gracias. Primero, yo pregunto y usted contesta. Segundo, ¿está acusando al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al gobierno? ¿Está acusando al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al gobierno como el señor Puente ayer? Como conteste en la réplica, ¿eh? El que calla ante semejante barbaridad otorga lo único que le falta a usted para descarrilarle todo. Y esa es la persona, la que usted llama delincuente confeso, sabe que es tan presuntamente inocente como usted. Un fiscal, por lo demás, el bulo, señor Bolaños, es decir, que el señor García Ortiz está imputado por desmentir un bulo. Está imputado por filtrar datos de un particular la noche del 13 de marzo, horas antes de la noche oficial. Lea el auto y deje de mentir. Por cierto, ese todavía fiscal general ha lanzado una amenaza inquietante desde la televisión que todos pagamos y ustedes acaban de asaltar. Dijo, tengo información de sobra para hacer daño a un determinado sector político. ¿Será del suyo, señor Bolaños? Por eso lo defiende con tanto ahínco. Tremendo esta parte, sobre todo. Será el suyo, señor Bolaños. Por eso lo defiende con tanto ahínco. Aludiendo que posiblemente esas amenazas veladas del fiscal general del Estado pueden estar dirigidas no tanto al partido de la oposición, sino al mismo partido de gobierno, que si le deja caer, pues va a soltar a lo mejor algo que sabe sobre Pedro Sánchez. Tremendo, tremendo. Pero seguimos, seguimos, seguimos con Sergio Sayas, que también tuvo un momento. Podríamos hablar, un momento de dato mata relato, una gran argumentación por parte de Sergio Sayas a la ministra de Vivienda. Vamos a escucharlo. La vivienda es un fracaso rotundo. Lo único que se ha podido descifrar de su comparecencia son tres cosas. El vacío, el humo y la nada. Eso es todo lo que tienen que ofrecerle a España en materia de vivienda. Hasta ahora, lo único que hemos visto de este gobierno son eslogan, política del postureo, que es la que tienen en el resto de materias también. Ustedes son tan expertos en generar expectativas como incompetentes a la hora de ofrecer soluciones. Y los datos ahí están. Si es que usted viene aquí y dice que han dedicado más de 20.000 millones, no sé cuántos recursos personales, no sé cuántas herramientas. ¿Para qué, señora ministra? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque la realidad es desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, la vivienda ha pasado de ser del decimosexto problema para los españoles al tercero. Es que la vivienda, cuando ustedes llegaron al gobierno, le preocupaba al 2,8% de los españoles. Hoy al 23,8%. Oiga, hágaselo mirar. Tremendo, tremendo como ha incrementado el número de españoles que tienen preocupación por la vivienda. Son datos, son datos objetivos que Sergio Sayas esgrime desde el atril del Congreso del Diputado, una ministra de Vivienda, que la verdad que ayer no tuvo sus mejores días, aunque fue capaz de lanzar algo que, en fin, entra dentro del top 10, y lo vamos a ver, y lo lanzó a la gente de Podemos. Fíjate. El grupo mixto, señora Belarra, atender la calle, desde luego, siempre. Somos personas de la calle. Nunca apropiarnos de esas movilizaciones. Creo que la polarización no es buena en la vida en general, pero en particular para abordar un problema de la dimensión que esto tiene. A usted le interesan mucho mis propiedades. Yo le diré que con mis tres propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega. Tremendo el argumento de la ministra de Vivienda. Por cierto, ¿cómo se llama? Es que eso ya dice mucho, ¿no? Había sido atacada por Yone Belarra, que la había llamado como multipropietaria o gran teniente de vivienda. Tiene tres, ¿no? Y le recuerda que, bueno, la suma de esas tres viviendas no le da ni siquiera para llegar a la mitad del chalet de los jefes de Yone Belarra, ¿no? Estamos casi finalizando y vamos a entrar en los top momentos, los dos top momentos. Uno es el de Pepa Millán, que da un argumento demoledor contra Félix Bolaños y lo vamos a escuchar. Un momento realmente con un alto contenido lírico también. Escuchar la palabra de Pepa Millán. Señor ministro, ustedes están rodeados y su estructura se deshace poco a poco. Cada vez se ven más acorralados por la justicia que prevalece y por una opinión pública que se atreve a disentir. Y entérense, la corrupción de otros no hace la suya excusable, por mucho que haya empezado aquí a marcar el nuevo relato para liberar a Pedro Sánchez. Incluso para sus tertulianos empieza a ser incómodo tener que defender a un presidente del Gobierno que tiene a su núcleo familiar imputado. Mientras que ustedes vienen aquí al Congreso a vendernos la moto, a insultar a la oposición y a tratar de evitar el único motivo real por el que están aquí en estas sesiones, que no es otro sino el de ser controlado. Sin embargo, ustedes nunca responden a nada, a pesar de que esa es su obligación, responder ante los españoles. Responder, por ejemplo, a cómo puede ser posible que en 2023 se batiese récord en recaudación. Y en 2024 tengamos a los trenes descarrilando, a las familias españolas sin llegar a fin de mes y a sus compañeros en los sumarios judiciales. Todos los días vemos cómo el dinero de los españoles no va ni para la sanidad ni para la educación, va para ustedes, para su estructura, la que han creado para saquear y mantenerse en el poder a base de redes clientelares, endeudando por el camino a estas y a las próximas generaciones. Tras conocerse la afición de sus amigos por el dinero ajeno, ustedes hicieron un teatro y dijeron que iban a crear una comisión de investigación que resulta que han cerrado sin llamar a la mayoría de comparecientes, mientras todos corean obedientes en la cantinela de que son contundentes contra la corrupción. De manera que mienten cuando dicen que van a exigir explicaciones y mienten cuando dicen que van a investigar lo ocurrido. Pero no se engañen, no hay ningún documental tragicómico que pueda exculpar la responsabilidad de empresarios, asesores, el fiscal general del Estado, el hermano del presidente Begoña Gómez y tantos y tantos de una lista a la que pronto se unirán los nombres de ministros. Por eso le pregunto, ¿quién de ustedes será el próximo en CAEP? Señor Bolaños, con nosotros se puede ahorrar los reconocimientos. Yo no le pretendo rebajar los sumos ni tampoco creo que haga falta porque pronto lo va a hacer la justicia. Ustedes tienen la casa en llamas y a sus compañeros en los sumarios judiciales. Son ustedes los grandes creadores de saqueadores, desde luego no nosotros. Usted fue nombrado secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSUE cuando Sánchez llegó a la secretaría general del clan. Garantía en toda una declaración de intenciones. Señor Bolaños, usted sabe que Sánchez no tiene amigos, tiene herramientas y usted es una de ellas. Yo no le voy a desear suerte en su andadura al frente del ministerio porque deseo, al igual que una inmensa mayoría de españoles, que usted y todos los que le acompañan en su bancada respondan ante la justicia por todo el daño que están haciendo a España. La intervención de Pepa Millán fue dividida en dos partes. La primera dio argumentos y en la segunda fue más en plan motivacional, emocional. Desde luego, nos quedamos con la segunda hoy, con la casa en llamas. La verdad que es una metáfora realmente la Moncloa en llamas. Realmente es clarecedora, pero el top uno, el número uno, esta vez, puesto que no estaba ayer el número uno en el Congreso del Diputado, estaba la número dos que ejercía de número uno y que realmente acabó siendo la número uno de esta lista de los highlights, de las mejores jugadas, son todos los caretos de María Jesús Montero, señalada. Y la pongo aquí como número uno por la vergüenza ajena que da tener este tipo de personas y este tipo de gestos en el Congreso de los Diputados. Para darte una idea, si en algún momento llegaras a tener un juicio, estuviera delante de un juez que te estuviera juzgando, que estuviera tomando declaraciones, que estuviera escuchando una parte y otra, todo lo que hace María Jesús Montero no lo podría hacer delante de un juez porque está terminantemente prohibido contestar y hacer caretos porque es una forma de intimidar a la persona con la que estás teniendo el debate o la persona que está hablando. Entonces, este juego sucio, que es un juego de manipulador, es un juego en contra de las reglas, equivale como si estuviéramos en el fútbol a alguien que te hace constantemente las zancadillas y no hay árbitro, lamentablemente, en el Congreso de los Diputados, que debería ser el presidente o la presidenta, que reprove este tipo de conducta, incluso saque a la calle a la gente que haga estas caras. Porque un árbitro, si esto estuviéramos en el fútbol, le habrían dado tarjeta roja a María Jesús Montero, a la primera de las caretas que puso. Míralas todas, te la pongo en sucesión. Ahora, por conocer en profundidad las pesquisas de los autos, es una pena que sea una vocación un tanto tardía. ¿Cuánto dinero se hubieran ahorrado los españoles y hubieran ustedes investigado en las décadas anteriores de toda la corrupción? Las referencias, las referencias que existen al presidente del gobierno era para ocultarle la información. Es la diferencia abismal en cómo afronta un caso el Partido Popular y cómo lo hace el Partido Socialista. Y ahora te pregunto, ¿a tu hijo o a tu hija, si los tienes, o a ti cuando ibas al colegio, ¿se te permitía hacer este tipo de caras durante el transcurso de la clase? ¿Qué hacía el docente? ¿Qué hace un docente a día de hoy ante un alumno que hace este tipo de caras cuando otro habla, cuando sea el mismo docente que habla? ¿Qué respeto es este? Al despacho del director y a la puta calle expulsada, si repite y reincide. Y que realmente María Jesús Mantero es conocida por reincidir en este tipo de conducta. Y además juega como abusona cuando sale en el pasillo, inicia a lanzar una serie de amenazas o filtrar datos que todavía desconoce todo el mundo, como diciendo que lo han dicho los periódicos cuando todavía no los han publicado. Este tipo de conducta de matón, de patio de colegio, de bullying, deberían ser penadas con la expulsión directa de la Cámara, del Congreso, nada más que se vea el primer atisbo de estas expresiones. Así como lo veo yo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú y sobre todo de las jugadas que te he mostrado, ¿cuál te ha gustado más y por qué? Escríbeme en los comentarios, sobre todo, ¿te gusta esta sección? ¿Quieres que la mantengamos semanalmente? ¿Es entretenida? ¿Es interesante? ¿Se aprende algo? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!